Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video hablaré respecto a uno de mis libros favoritos, que vendría siendo La llamada de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft. Antes de empezar a hablar respecto al libro y su contenido, hablemos un poco más del autor. Howard Phillips Lovecraft nació en Estados Unidos, en 1890, en el pueblo de Rhode Island. Este escritor ha pasado a la historia como uno de los grandes innovadores del género fantástico y de terror del siglo XX, aportando su propia mitología e iniciando un género nuevo, al cual se le denomina horror cósmico, que es una rama literaria que combina elementos terroríficos y criatura de este y otros mundos, con elementos de ocultismo o satanismo, e incluso muchas influencias de civilizaciones antiguas. Al escritor se le denominaba como un niño prodigio, ya que recitaba poesía a los dos años y a la edad de tres años ya tenía la habilidad de leer. El señor Lovecraft comenzó como aspirante a periodista, uniéndose a la United Amateur Press Association en 1914. Al año siguiente, lanzó su revista autopublicada llamada The Conservative, para la cual escribió varios ensayos y otras piezas. Si bien, según varias referencias, incursionó en la ficción desde el principio, Lovecraft se volvió más serio acerca de escribir historias alrededor de 1917. Muchas de estas primeras obras fueron influenciadas por los escritos de Lord Dunsani, un autor irlandés de fantasía, así como el célebre escritor y poeta Ergara Lampo. La revista de terror Weird Tales compró alguna de las historias de Lovecraft en 1923, dándole su primer gusto del éxito literario. Al año siguiente, se casó con Sonia Green, aunque después de iniciar su matrimonio en 1924 con Sonia, se divorció dos años más tarde, y comenzó a trabajar en algunas de sus mejores historias, que se volvieron más populares tiempo después, porque es muy curioso. En la época que escribía Lovecraft, era considerado muy raro, muy fuera de lo común, entonces por eso no era muy adecuado para la época. Lovecraft con el tiempo volvió más popular, y debido a esto, que es uno de los escritores más reconocidos del género del horror. Durante un tiempo vivía en Nueva York, pero decidió regresar al pueblo de Rhode Island, donde vivió con sus tías, lugar donde sintió que un fracaso lo invadía retundamente, pero fue en ese momento cuando escribió The Call of Cthulhu, mejor dicho en español, La Llamada de Cthulhu, en 1928, que fue publicado en Weird Tales. Esto no solo dio origen al nuevo género literario de horror cósmico, sino también aparece en otros cuentos relacionados, conocidos colectivamente como los mitos de Cthulhu. Estos mitos constituyen a un ciclo literario de horror cósmico, comprendido entre 1921 y 1935, y complementado por otros escritorios pertenecientes al círculo de Lovecraft. El famoso círculo de Lovecraft, era un movimiento literario de escritores, principalmente de la llamada Weird Fiction, y que por lo general publicaban, especialmente en las Weird Tales. Como su nombre indica, él pertenecía a The Leader, Howard Philip Lovecraft, y junto a él estaban otros escritores. Estos escritores complementaron la obra de La Llamada de Cthulhu, haciendo así otras obras literarias que son muy populares, así como El Horror de Dunwich, en la cual se han hecho varias películas o referencias al respecto, así como Los Sueños en la Casa de la Bruja, En la Noche de los Tiempos, El Morador de las Cíndulas, y muchas otras obras que fueron complementadas. Pero todo el protagonismo de la creación, se lo dieron a Howard Phillips Lovecraft y estos escritores. Desafortunadamente, el escritor murió a una edad no tan avanzada. Murió a sus 46 años, el 15 de marzo de 1937, debido a que se le ha detectado con cáncer intestinal, y falleció estando en pobreza. La razón principal de esto, fue que su trabajo no dio las suficientes ganancias para su sustento, ya que, como ya se mencionó antes, era algo no muy adecuado para la época. Hay muchos datos interesantes del escritor, así como de que, de alguna manera, se proyectaba en sus relatos, pero no tanto de que fue a él, sino de que se proyectaba como la persona que le hubiera gustado ser, porque la mayoría de sus relatos constaban con exploradores, con cazadores de tumbas, científicos, gente millonaria o excéntrica. Así como, de igual modo, se podría decir de que hubo los rumores de que padecía de enfermedades mentales, ya que su padre, Winfield Scott Lovecraft, fue encerrado en el Butler Hospital con un diagnóstico de psicosis en 1898. En 1919, la madre del escritor, llamada Sarah Susan Phillip Lovecraft, acabó en el mismo hospital. Durante dos años, madre e hijo mantuvieron correspondencia casi a diario, hasta que ésta también murió a causa de complicaciones tras una cirugía. Ahora adentrémonos al libro. Cuidado con los spoilers. El narrador de esta historia comienza una insólita investigación tras la muerte en extrañas circunstancias de su tío abuelo George Gammelangel, que era un profesor de lenguas semíticas en la Universidad de Brown. Siguiendo los pasos de su tío, así como los de otros personajes vinculados a él por sus oscuros estudios, el narrador entra en contacto con un material de lo más sensible. Unas sorprendentes historias que giran en torno a un arcano monstruo o ser cósmico llamado Cthulhu. Todo esto se lleva a cabo en un pantano y se dice que ahí hay una tribu que venera a esta deidad. De igual manera, algo muy curioso es que se menciona la misteriosa ciudad de Arlie, que es una urbe muy antigua con arquitectura ciclopea. Así lo describe el propio autor, que está hundida bajo las aguas del océano a la espera del momento de que resurja de las profundidades junto a Cthulhu y así pueda reclamar lo que es suyo. La historia continúa cuando se encuentra un cuaderno que viene siendo la bitácora del primer oficial de un barco que descubre la ciudad hundida de Arlie y se encuentra en el océano pacífico. La ciudad emerge porque las estrellas eran propicias y era el tiempo para despertar a Cthulhu. De este modo, el protagonista se dirige, como ya se ha mencionado, a una especie de pantanuda y una secta que venera a esta deidad. Incluso el protagonista vuelve con una estatua de la deidad y es parte de su colección privada. Johansen, junto con su compañero de tripulación, sobreviven a bordo del alerta, pero son perseguidos implacablemente por el antiguo ser maligno. Intentan tener al ser maligno. En este caso, lo golpean con el oído, pero rápidamente se regenera y su compañero de tripulación resulta fatalmente herido en el intento. Cuando termina de leer el manuscrito, se dan cuenta de que personas han muerto cuando se acercaron demasiado a la verdad. Esta es una de las historias más populares del escritor y la verdad sí la recomiendo bastante, aunque en mi opinión no la considero como una lectura ligera porque tiene palabras no muy comunes o no usadas. Y también de igual modo, no sé si sea debido a la traducción del libro, porque si es el idioma original, es el inglés. Pero hay veces que sientes como si la lectura no pueda fluir de la misma manera porque no entiende muchas cosas y entonces tienes que buscar los significados de ciertas palabras. Pero fuera eso es como si fuese un capítulo de una obra mucho más grande y como ya se ha mencionado, realmente sí es así gracias al círculo de Lovecraft y los relatos de Cthulhu que se originaron gracias a esta obra. Si eres fan del género, del horror, del terror, realmente recomiendo mucho este escrito, así como todas las obras del escritor. Otro dato curioso es de que el escritor del cuento de terror de It, Stephen King, tiene inspiración a Howard Philip Lovecraft en la mayoría de sus escritos. Y no solo eso, Lovecraft se volvió popular actualmente y sobre todo Cthulhu, así como algunos otros relas, han sido mencionados mucho en la cultura popular, ya sea en juegos de mesa, que tiene su propia versión, en videojuegos, cortos, e incluso, pues ya saben que los Simpsons hacen referencia a muchas cosas y han aparecido varias veces en los capítulos que son especiales de Halloween. Ha influido mucho en el género gótico, así como de igual manera en la música y en muchas otras formas de entretenimiento, arte y demás. Otro dato curioso es que como tal no hay una pronunciación fija de la deidad, así como de igual modo no hay una imagen específica del monstruo. El más acertado es este dibujo que les muestro a continuación, pero de igual modo hay muchísimas variaciones y versiones.